¡Ahhh! Mira, 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 ¿qué más me queda? ¿Qué más me queda? Una pared para arriba y esto la puesta, esto la puesta, pero esto estaba hasta arriba cerrado, entonces no podías salir de ahí, ¿vale? Y la puesta estaba aquí para meterlo en el coche, para salir. ¡Ahhh! ¡Mira! 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 Trabajo, ellos nos備án, puede saber que es. ¡Y golp arriba y se estábando a deporte a la esquina de los plagos. ¡N árbol? ¡ Micro Satanía! ¡Mira ت przemy périodeble, ¿por qué, tú? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.